Anyone can start again Not through love, but through revenge Tenemos leche, tenemos huevos, harina Azúcar, azúcar ¡Mamá! ¿Qué? ¿Vos la está con Ariel por el salón? Sí, mira, hubo un problemita, me había olvidado decirte pero resulta que se re complicó y no sé qué pasa, que está ocupado ¿Cómo? No Es lo mismo, si lo hacemos tres días después o dos meses después en algún momento lo vamos a hacer, no te hagas problema No te pongas mal, Sofía, ya lo vamos a arreglar Llegaría No tienes todo, Sofía Bueno, es lo mismo, sí Hola familia, ¿cómo les va? ¿Qué están haciendo? Ya estamos Sí, escuchame, yo me tengo que ir a Buenos Aires cuando salió una reunión y la reunión va a terminar con una cena al final del año Ah, ¿yo voy? Sí, bien, claro Así que si querés venir, pero tenemos que apurarnos porque tenemos que llegar temprano allá Ajá, sí Y bueno, lo que dice, no quiero problemas, se van a quedar solos yo quiero estar tranquilo en Buenos Aires con mamá así que te pido por Sofía y ustedes traten, no hacer muchos rejuntos y no dan quilombo, por favor Ay, siempre les digo que no No, pero siempre tenemos problemas, que la gente que se ve o cuantos que pone música fuerte o cuantos que hay mucha gente si quieren inviten un amigo, pero por favor no me dan un rejunte grande y no me dan al quilombo ¿Estamos de acuerdo? Sí Bueno, ¿entendido chicos? Bueno, vamos ¿Estamos? Ya ahí ¿Qué onda? No, es que recién mamá y la Sofía le preguntó por el salón y mamá se olvidó de contratar el salón, ¿podés creer? Ah, bien Sí, no tiene problemas Así que bueno, está re mal No sé, si le hacés una fiesta esta noche Podría Pero bueno, tiene que ser medio sorpresa para ella y bueno, ni a él que te tenemos a mi papá Sí, sí Pero nada, los amigos de ella ¿Viejos no? No, ni ahí, por ahí el primo capaz Ajá Bueno, yo le aviso a la Tania que les dice Yo voy a hacer un grupo y dice Dale, y ponemos el campeón Bueno, bueno Ay, Tania, ¿cómo estás? Escuchame, no sabes lo que vamos a hacer Vamos a hacerle un cumpleaños sorpresa a la Sofía Pero no se pueden tirar mis papás Obviamente que ella tampoco Así que avisarán a los primos Y no sé, tipo once Vénganse con algo para tomar Y bueno, nada, mucha buena onda Y nada, el grande es muy buen video Bueno, nada, eso Espero que salgan a todos Gracias, gracias a todos Gracias a todos ¿Viste la pesadora? Sí, sí, sí La pesadora, la pesadlanza Por eso nos vamos nosotros Chau Chau, qué pasa Yo sé que ustedes son re buenos Y van a cuidar a la casa y Sofía Pero por favor, Grise, no hagan rejuntes No, pero... No, pero... Bueno, tranquilo, eh No hagan rejuntes, no hagan cosas raras Y es el lugar siempre prendido ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Vamos en esa vez Chau 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 ¿Cuál estás mirando? ¿Cuál estás mirando? La escalera del cielo La de los coreanos Yo también lo reprendí No, es tremenda Es de este raro ¿Y qué hablas? La escalera del cielo, Tania ¿Cómo van a ver una novela coreana? Ay, bueno, es lo más Aparte es lo que hay A ver ¿Qué cosa ustedes? Creo que es de la hamaca ¿Qué qué? Parece que le van a hacer una fiesta sorpresa a la sopa Ay, qué ocupado Y hay que ir disfrazado Mmm, qué onda A nosotros nos encanta eso Ya tengo ni idea Ya tengo ni idea A nosotros nos encanta eso Ah, me encantó Sí, genial ¡Rolo! ¡Rolo! Preparate los... ¡El bombo, Rolo! ¡Que tenemos una fiesta de disfraces! Especial para vos, Rolo esta Con unos drinks Estamos a full ¿El teléfono ese? ¿Es el tuyo, Tania? No sé, acá tenés el momento ¿Oeste? No 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 ¡Mirage! ¿Se concentra el sabor? Sí Tomamos Hola Hola Leti ¿Cómo estás? Mirá Al final quedamos organizados Vamos a hacerle un cumpleaños sorpresa a Sofía Así que anda organizando a todos los parientes Y que esta noche nos vemos ahí Dale Dale Dale, dale, dale Una fiesta de disfraces Que cada uno saque lo que tenga y bueno Y se de idea Dale, dale, dale Un beso Listo, nos vemos Mari, besito ¿Cómo? ¿A qué hora? Listo, chao, chao ¿Qué pasó? Dejan hacer una fiesta sorpresa a la Sofía ¿En serio? ¿Cuál? No me dieron que nos trajo en el salón esta noche ¿Cuál? O sea, la, la repentina ¡Ajá! ¡Qué lindo! Dienen que ir vestidos de, no sé, disfrazados ¿Algún traje de disfraz? ¿Algún disfrazados? Uy, nosotros no trajimos nada ¿Papi, vos lo tenés algún traje? Yo soy, yo voy a ir a pescar ahora Así que vengo desfrazadas de pescador No te lo están por venir, o no te lo han dejado. Yo hago abuela disfrazada por abuela y a esa fiesta. ¿Todo bien mamá? Disfrazada por el aspecto. Claro, es así como estás nomás, genial. Yo lo voy a tener algunas cosas, por eso. Algunas pelucas, a ver cosas sencillas, un poco están elaboradas. ¿En borro? Un gorro, un gorro. ¡Ay! ¡Arremangala, empújala! Papi, dale, vamos a lo de Ali, para el cumpleaños de Sofía. No, no, yo me acuerdo que voy a cenar, voy a ir sobrecalentado. ¡Uy, qué copado! Sí, dale, vamos. Hoy es el cumpleaños de Sofía. ¿En dónde? Esa es la casa. Vamos, va a estar bueno, vamos. Ché, gurise, me llegó un mensaje. Esta noche es fiesta sorpresa en lo de Sofía. Hay que organizarnos con la bebida. ¿Se prenden? Recién me mandó Seba. Hay que ir así como cambiarnos, ir así, nos organizamos con la bebida y... Pero para, compramos algo para tomar y vamos. Sí, por eso, nos cambiamos, compramos y vamos. Dale, soy... Llego de mí, compramos algo y vamos. ¿Querés? Sí, soy pata. ¡Soy pata! Chicano. Aburillo, no sabes ni nada más olvidar alquilar el salón para la fiesta. ¿Me estás jodiendo? Bueno, igual entendí, la estaba reocupada. Pero José. Ah, pero José, hoy yo tuve que comer que hizo recalentado porque mi mamá se olió a comprar las milanesas y es horrible también. Ah, no, eso no es lo mismo, Martina, no es lo mismo, Martina, no te vas a enojar por eso. O sea, te estamos dando la opinión. Ah, pero no te enojes, vamos a tomar un helado o algo, si querés, para cambiar. Bueno, pero ya va cambiando, porque mire cómo está. Sí, sí, nos vamos a cambiar. Bueno, pues ya, sí, nos vamos a dar la opinión. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Y pudiste hablar con Sofía? No, la tercera vez que la llamo y no me contesta, yo no sé qué están haciendo Siempre igual, siempre lo mismo Bueno, ¿qué hago? Le dejo un mensaje Hola, Sofía Escuchame, te llamé un montón de veces Te dejo este mensajito ahora Hablé con Ariel O sea, el salón está confirmado Tu fiesta la vamos a poder hacer como habíamos organizado desde un principio Así que, todo ok Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!